... Un trabajador incansable. En el comedor, acá con los chicos y hoy disfrutando de esta velada de boxeo. ¿Cómo te va, Perita? Buenas noches. Bien, Dani. Un poco cansado, pero bien. Vamos a disfrutar un poquito ahora que haya venido el boxeo a nuestro querido club, ¿no? Que tanto se lo merece también. Fin de semana, pero sin descansar. ¿Se trabaja el doble? No, los fines de semana, nosotros arrancamos la mañana con Fefi. Arrancamos de las 9 de la mañana con los chicos en Fefi, hasta la 1. Después volamos hoy a Saavedra. Jugamos contra el club social Saavedra. Sacamos, solamente perdimos una categoría sola, después ganamos todas. Y ahora seguimos acá en el boxeo, dando una mano acá también. ¿Cómo está el comedor? No, la verdad que gracias a Dios y al esfuerzo del sindicato de Uy, de Pablo Moyano, que le pone todo a los chicos de la boca. Sí, y gracias a las ramas que apoyan día a día también la iniciativa, las delegaciones. Gracias a Dios, siempre estamos un poquito cada vez mejor. Perita, disfrutar de la noche con los chicos, ¿eh? Bienvenido. No, gracias. Bienvenido a vos en esta casa. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.